Quiero cantar esta canción que es para ella, y así pagar tanto desvelo, tanto amor. Quiero besar su pelo gris y agradecerle ese cariño que no sabe de traición. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? Que les habla Arturo Velarde del grupo musical El Quinteto del Rey. En esta ocasión quisiera mandarle un gran saludo para todas las madrecitas y desearles que pasen un feliz día al lado de todos sus seres queridos. El saludo grande de parte de quien les habla y de parte de todo El Quinteto del Rey. Saludos y bendiciones para todas.